¡Suscríbete! Bueno, nos hemos puesto a farmear Y hemos primero Conseguido la estación de modificación ¿Vale? En una de las naves estrelladas Y nos hemos hecho el cuchillo de supervivencia Perdón, el termocuchillo Nos hemos hecho la botella de ultra Alta capacidad Las aletas ultra deslizantes Nos hemos hecho el cañón de Stasis Es esta virguería de aquí Y hemos mejorado el Seamoth a profundidad MK3, 900 metros O sea, de putos locos Y poco más Entonces, ahora lo que haremos es Aprovechar nuestra profundidad E ir a farmear Salud 57%, espérate ¡Eh! Voy a cambiarme baterías, chicos ¿Dónde tengo baterías? Mira, baterías, baterías, baterías Baterías Ok Vale, esto Le voy a cambiar la batería Chinpun, chinpun A la linterna también Buah, le he puesto una que no era Y me queda Creo que era La herramienta de reparación Bueno, espérate La herramienta de reparación Le vamos a cambiar la batería también Y estas baterías pochas Tengo más baterías, ¿verdad? Se apuntó la cabeza Tengo dos más Entonces, estas dos Vamos a sustituir Este, el corta lásers, ¿no? Sí Y ya estaría Ok Herramienta de reparación No me ha hecho cargador de baterías todavía Defensa perimetral ¡Ah! La defensa perimetral del Simoth Es verdad Lo hacemos Le pusiste al deslizador O como se llame, ¿no? Del deslizador ¿Cómo se hace la defensa perimetral? Polianilina ¿Qué cojones es eso? Gente, igual me hace falta esto, eh Torpedo Sonar Igual me faltan estas cosas Refuerzo de casco ¿No me hará falta todo esto? Vale, ¿cuál es el cargador de baterías? Kit de cableado Alambre de cobre Kit de cableado Alambre de cobre Los torpedos son me Vale, pues pasando Vale El sonar es súper importante Vale, joder, pues, tío Igual Igual antes de De ir para donde tenemos que ir Igual habrá que mejorar el CIMO Todo lo que podamos, eh Eh ¿Qué estaba haciendo yo? Kit de cableado Vale, plata ¿Esto para qué era? ¿Qué queríamos hacer con esto? El sonar Magnetita Vale Ok Memoria de pez Bastante, tío Vale, el sonar Tenemos el sonar Y la defensa perimetral También hay que hacerla Vale Vale, tenemos sonar Y la defensa perimetral ¿Cómo se hace? Sistema de torpedos No Esto Tengo el kit de cableado Me falta la polianilina ¿Qué polianilina? ¿Cómo cojones es eso? Aquí polianilina Oro Y ácido clorhídrico Y el ácido clorhídrico Lo hago con Tres hongos Y sal Vale Honguitos Sal Ah, no Hongo de las profundidades Es verdad Hongo de las profundidades Este hongo, no Es este Lo he cogido Sí, imbécil Tiene que haberlo roto, ¿no? Bueno, pues espérate Tiene que haberlo golpeado Espérate Vale Espora Ah, pero espora no me vale Tengo que quitar los otros Espérate Vale ¿Cuánto tarda en crecer? Bueno, igual tarda algún ratillo, ¿no? Esto los voy a tirar pa'l carajo Ah, pero espérate Yo creo que tiene una botella De ácido clorhídrico, ¿no? No, no tengo 20-30 minutos No Yo creo que menos, cabrón A ver Están al 12% ya Pues nada Esto es un ratito nada más Vale El de este Alambre de cobre y titanio Vale Voy en Murphy Cargador de baterías Vámonos Va pegado a la pared, ¿no? Vale Listo Y aquí puedo meterle 4 baterías Que estén descargadas, ¿no? Qué guapo, tío Se están cargando, ¿no? Qué guapo, chaval Este juego es increíble Este juego es increíble Eso sí Fíjate la energía Cómo me está bajando Creo que voy a tener que hacer Un panel solar más, ¿eh? Me voy a quedar sin energía Me falta un panel más Yo creo Vale ¿Dónde está el panel solar? Dos cuarzos Dos titanios Un cobre Dos cuarzos Dos titanios Un cobre Dos cuarzos Dos titanios Dos cuarzos Dos titanios Me falta un cobre, ¿no? ¡Ah! Me falta un cobre Bueno, mírate Espérate, espérate No, igual no me hace falta, ¿eh? Mira Ya está Me está subiendo la energía ahora Ya me está subiendo la energía 50% Vale, tengo que plantar más ¿Qué hace esto aquí? No me gusta Fuera Vale ¿Cómo se hace el bioreactor? Depuradora Bioreactor Tres titanios Kit de cableado Aceite Vale Dos de plata ¿Tengo plata? Tengo dos de plata Nice Vale Hagamos el bioreactor Entonces Tres titanios Y un aceite Ostias Tengo que quitar mi jardín Ostias Chicos Tengo que ampliar Tengo que ampliar Tengo que ampliar Me falta otra sala multigusos Creo ¿Cuántos son? Seis titanios Coño Vale Pues se construye fuera No pasa nada Podría construirla aquí Pero aquí no me va a dejar ¿No? Grande Joche Por esos dos meses de tier 1 Muchísimas gracias Bro Te como los putos huevos Aquí no me va a dejar Aquí no me va a dejar Porque están los cimientos Puedo quitar los cimientos Vale Fuera No conecta No deja eh Aquí ¿Sabéis por qué no conecta? ¿Y arriba? Mira Puedo ponerla arriba ¿Por qué no conecta ahí chicos? Debería dejar ¿no? Tienes algo en esa pared ¿Tú crees que porque hay algo en la pared? Tengo la cama Arriba Puedo hacerla arriba también Perfecto Era por la cama No, ya está Ya está chicos Era por la cama Y puedo poner ¿Puedo volver a poner los cimientos? Puedo volver a poner los cimientos Qué maravilla Gracias Vale Fantástico No, ya está Ya está chavales Vale Entonces aquí puedo poner el bioreactor Entonces Me faltan dos titanios Una arriba de ese Vale Pum Lo puedo alimentar con las frutas estas Aquí está Aquí está Aquí está Es claro Puedo poner aquí mi cama Vale, pues ya está Los hongos ya estarán hechos ¿No? Vale, voy a coger ¿Cuántos necesitaba? ¿Tres? Dormir al lado de un reactor ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos hongos necesitaba? ¿Qué es lo que quería construir? Tres Tres Vale, pues mira Uno Dos Y tres Listo Era algo de esto, ¿no? Lo que quería construir Ah, la defensa perimetral Defensa perimetral Aquí te he cableado Polainilina La polainilina Es verdad Es el ácido clorhídrico Aquí Ácido clorhídrico Sal Vale Sal Y el polainilina Oro Vale Oro Hasta un piso Encima del reactor Da igual Por ahora no me hace falta Mira las baterías Están casi a tope ya ¿Y qué me faltaba? Kit de cableado, ¿no? Ah Pero para el kit Me va a hacer falta Mierda Para el kit Me va a hacer falta Plata, creo, ¿eh? No tengo suficiente Plata, creo Me queda Una plata Y creo que ya, ¿eh? Otra plata Ah, bien El sonar ya Ya lo hice Defensa perimetral Vámonos Pum Sistema de defensa perimetral Profundidad MK3 Y sonar Decimos ¿Qué podemos poner aquí? ¿Qué nos falta? Los torpedos Refuerzo de casco Módulo de eficiencia De motor Recicla su producto del calor Para minimizar pérdidas energéticas Nah Eso es para consumir menos energía Almacenamiento Cargador solar Defensa Torpedo Sonar No, ya estaría, ¿no? Podría ser el inventario, ¿eh? Tres titanios y un litio Vamos a hacerlo Tres titanios ¿Tengo litio? ¡No tengo litio! No tengo litio Tío No tengo litio Me falta uno de litio Tío Vale, estaba por culo Eh... Espérate Pues ya estaría, ¿no? Nos vamos ¿Cómo funcionan las cosas? Tío, ¿por qué me sigue saliendo aquí la caja de datos? Ya la cogí Voy para allá Vamos a ir limpiando las señales estas, ¿eh? Que no veas lo que estorban, tío Bueno, espérate Vamos a guardar Vale Qué guapo Esto me revela los peces también, ¿no? No, solo me revela lo que es el terreno, ¿no? Qué guapo, chaval No, no, yo sé dónde está el litio Sé dónde está el litio No te preocupes Mira, rubíes, tío ¿Me da la falta los rubíes? Sí, sí Gasta energía ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Imbécil ¿Qué es esto? Cargador de células de energía Esto no lo tengo Vamos, ahora sí lo tengo Plomo Plata Llevo agua, ¿no? Registro de voz del segundo oficial No sé qué Bueno Vale, otra PDA Autotipulación Si estáis leyendo esto Entonces habéis seguido La señal de socorro automática Transmitida por ordenadora De abordo De esta cápsula salvavidas He sido obligado a evacuar Vuestras órdenes son Ignorar mi seguridad Y tratar de alcanzar Las coordenadas designadas Como punto de encuentro En la masa de tierra más cercana Espero veros allí No hay nada aquí, chicos Plantas tigre Cuidado Vale, cuarzo Coge un poquito Vale, me voy de aquí, ¿no? Esto ya está Vale Esto ya estaría Punto de encuentro De la aurora Tierra firme Vale, eso me lo quita ya, ¿no? Esta señal Ya me la quita Vale Voy a quitar los drones Que me estorban Y tengo un montón De señales, tío Última transmisión Del segundo oficial Keen Esto creo que ya lo hice Uf, Dios mío ¿Hacia dónde voy ahora, chicos? 2.400 Voy para allá, ¿no? Eso es aquí arriba Es en esta isla Aquí arriba ¡Olé! Ahí va, mira No, apaga, 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 apaga Vale DTU Tenemos que llegar a Aurora Reparar las comunicaciones de largo alcance Contactar con los otros supervivientes No podemos ser los únicos que lo han conseguido Oficial Esas no son las órdenes que el capitán me dio Y no son las órdenes que te estoy dando No estamos hablando sobre la cadena de mando Sino supervi... Supervivencia Mis obligaciones como comandante en funciones No giran en torno a tu supervivencia Sal del agua Vale, si me meto problemas te mandaré mis coordenadas No puedo dejar que vayas sola Ven conmigo Vale, no me dejas muchas opciones El encuentro fue un fracaso Interceptamos una transmisión del CG de Alterra Parece que han enviado un paquete de datos a la Aurora Fuimos interceptados por un depredador de clase Leviatán Antes de que pudiéramos alcanzar la nave Consideren a la DT y a mí desaparecidos en el mar Manténos a salvo Kim Corto F, ¿no? O sea, rip Vale, entonces esta señal ya desaparece, ¿verdad? Vale, me quedan cuatro señales A ver Punto de encuentro de la Aurora Tierra firme Es esta de aquí Me la sigue marcando por aquí, creo ¿No? Un día sobre el lecho oceánico No tengo más señales que estas, ¿eh? Voy para allá a ver, ¿qué es esta? Me sale con el ojo, pero ya no aparece, sí Voy a quitarla, ¿eh? ¿Cuál era? Última transmisión del segundo oficial, Kim Era esta, ¿no? Y punto de encuentro Esta fuera también Me canso ahora estas dos Vale Estoy en medio del mar Qué miedo, coño ¡Ah! ¡Ah! Ha sido cuando he emergido Pensé que era un bicho Vale Voy a probar el examen Papu Let's go Me alegro, tío You deserve it Me da muchísima tranquilidad del sonar Muchísima tranquilidad Sé que gasta energía Sé que estoy gastando energía Pero me da mucha tranquilidad tirarlo, tío Cuando no veo nada ¿Sabes? Necesito visión de algo, tío Vale, aquí no va a ver bichos Si no hay superficie Estás entrando en cráter El cráter me da un poquito de yuyu, ¿eh? No te voy a engañar Me da mucho respeto el cracker El cracker El cráter Ah, esto creo que ya lo hice, ¿eh? Qué guapo está el sonar, tío Qué guapo está el sonar, tío Qué guapo está el sonar, de verdad Que veo que me quieren atacar ¡Boom! Joder, huevos ¿Qué es eso? Es un ángel Qué lindo Qué lindo Gelarraya Qué lindo Cuerpo luminiscente Sensibilidad a la luz Incomestible ¿Qué ha dicho? La biomasa en esta zona está dominada por la vida vegetal Recibiendo lecturas débiles de un vehículo de alterra Son como un ángel, tío Qué bonitas son Vale ¿De dónde? Ahí No hay nada alrededor Aquí tampoco hay nada Una PDA Cazar Mis creadores Que amáis y sustentáis mundos Concededme en este día mis placeres Como se los concedo a aquellos que buscan sus placeres en mí Enseñadme el camino en la vida La verdad Su puta madre La vida es un juego El universo juega consigo mismo He terminado de fingir ser simplemente este envoltorio de carne Retornadme Temperatura externa aproximándose a niveles críticos Impacto inminente O sea, este se encomendó a Dios antes de impactar, ¿no? Y morirse Vale, esta es fuera también Me queda esta Qué guapa esta zona, ¿no? ¿Hay algún recurso aquí que tenga que coger? Espérate, igual tengo que analizar esto A ver Sanguijuela arbórea Formas de vida, no sé qué Racimo arbóreo Árbol Z Ahí estaría, ¿no? Vale Busca el Cyclops por ahí ¿Por aquí está el Cyclops? Pero en las cuevas, ¿no? Buenas, Heria Bueno, bueno, bueno Me están bombardeando, loco Ey, ¿qué hay ahí? ¿Qué? What, 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 what Coño Ah, esto es un teleport Yo creo que esto es un teleport Esto estaba donde el cañón Donde el cañón alienígena estaba esta estructura Es arco, no sé qué Esto, ¿me juego el cuello? Que es un puto teleport Es un TP Lo sabía, loco, soy muy listo ¿Esto qué es? Litio Vale, por la superficie Me habéis dicho, ¿no? Vale, hay que buscar Un trozo de la nave Buenas, Herir ¿Qué es esto? Un mega árbol Ole, qué guapo Higdrasil Esto es Higdrasil Míralo Chicos, no veo nada, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué es eso? Casco de Cyclops Uno de tres Vámonos Perfecto Zedrasil Ojo ¿Qué es eso? Ah, litio, coño Tito motivado ¿Qué es eso? ¿Es necesario tirar el sonar? No ¿Me gusta? Sí ¡Eh! Listo Casco de Cyclops Pero este no es el Cyclops ¿No? O sea, me imagino que sí Ah, no Esto es el casco Pero no es para construir Ah Motor ¿Esto es el casco? ¿Esto es el motor? Me falta el Cyclops También está la última parte del Cyclops ¿Y este dónde lo consigo? ¿Está aquí también? Es solo el casco ¿Y entonces dónde consigo el Cyclops, tío? ¿Igual en la última allí? ¿Igual en la última de esta, no? Está todo por ahí Joder, pero es que Buscar por aquí no es fácil, tío Es que ni siquiera sé cómo es la parte que estoy buscando ¿Es esto? Puente Fragmento de nave arriba No pensé que siga en directo Aquí estamos, tío Es que este juego No puedo dejar de jugar ¿Qué ha pasado? Grande, Silver Muchas gracias por esa ride Bienvenidos Buenas noches Espérate, litio ¿Qué es esta vaina? Ah, esto es litio, ¿no? Ah, esto es cobre ¿Cobre? Ah, cobre, cobre, cobre ¿Y esto? Oro Eh Puente Muchas gracias, Silver Espero que hayas tenido un muy buen stream Grande, loco ¿Qué es esto? Wow, de criatura Eh, esto es muy grande Wow, de criatura Esto es de De un De un de estos, ¿no? De un ángel De estos, ¿verdad? De un ángel De estos, sí Qué lindo Vale, eh Muy lindo Todo lo que tú quieras Pero, ¿y mi nave? Ay, mi madre Me perdí Ah, hasta allí Lo que Joder, me he alejado un montón Casco ¿Qué cojones Es eso? Crustápodo Me comes los huevos ¡Ah! ¡Hasta de puta! ¡Coyo! Le partió la puta cara Ay, pobrecito Ay, mira cómo hace Pobrecito, en verdad Ay, me suena la polla, tío Por culo Qué susto me ha dado, eh Qué... ¡Ah! Pero Te juro que los ruidos De este juego Me... Estoy muy tenso Ahora mismo, eh No me habléis Estoy muy tenso Ahora mismo Acabo de tener Una batalla Vida-muerte Con un pulpo gigante 30 segundos Vale Qué feo, eh Por Dios A verlo ¿Qué es? Árboles 7 Carnívoro Es carnívoro, chaval Me iba a comer El hijo de puta Gran depredador Se puede encontrar En aguas profundas Donde se esconde Entre las algas de sangre Y los árboles membranas Diez extremidades Con diferentes... No sé cuánto Las rayas y los herbívoros Neutraliza los equipos eléctricos Las luces atraen Su poco deseada atención Qué asco, coño Vale, eh Gente, ¿qué falta, coño? Me falta un... Un casco, no Me falta un puente, ¿no? Muertos, pisaos ¿Vas a por el del pulpo? No ¿Qué hay allí? Ya estaría LED Un vasto submarino De uso industrial La puta que parió Vale, pues ya tenemos todo, ¿no? Ya nos pasamos al juego Planta térmica Acuario Gente, me falta Dos acuarios Una planta térmica Módulo de... Módulo de profundidad Ah, del Cyclops Yo estaba... Estaba riéndome ya Un poste de luz Sanguijuela arbórea Ah, que también son carnívoras Y tal, ¿no? Bueno, yo lo sé Vale, nos vamos de aquí Mi nave Welcome aboard, Captain Welcome aboard, Captain ¿Y qué hay por ahí para abajo En del pulpo, tío? ¿Qué hay? Mis muertos pisados Pisoteados ¿Qué hay por en del pulpo? El acuerzo está en la base Que te falta encontrar Me falta un poste de luz Hostias Esto es profundo De cojones, ¿eh? Necesito agua Hostias ¿Y este lugar? Mira Chúpame la polla Qué guapo este sitio, ¿no? ¿Aquí qué habrá? Bueno Carmesia Bueno, aquí ¿Habrá algo aquí? No tiene mucha pinta, ¿no? No tiene pinta que haya nada aquí Dentro puede haber agua Ah, si estoy de loco Yo ya he pasado por aquí Yo ya he pasado por aquí, loco Había un plano Vale, pues vámonos Lo veo Eh, yo creo que debería ir a casa, ¿eh? Voy mejor a casa, tío Que me voy a quedar sin Voy a morir de deshidratación Ven, ven, ven Acércate Ven, 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 ven Imbécil Aprende a jugar ¿Cómo? Ah, que quieres otra descarga ¡Pum! Aprende a jugar Góndame los huevos Este ya lo explore también Vale, voy pa' casita, ¿eh? Que te calles, coño Que no pasa nada Si no bebo agua, tío ¿Qué va a pasar? ¡Ole! Que me muero Esa es tu opinión Esa es tu opinión ¡Pum! Vale, primero voy a tomar agüita Y luego vamos a buscar La última señal, ¿vale? Mira, mi casita Qué guapa Es mejor que la vuestra, seguro Seguro que no tenéis Ni cimientos vosotros ¡Coño! Ah, pensé que era la... La nave, tío Es un puto huevo de mierda Suéltalo, coño ¿No me vas a soltarlo? Ah, pues tengo que soltarlo En el agua, ¿no? ¡Loco! Que no tengo espacio Y yo aquí rompiendo cosas Es verdad Me dan peces cocinados Es true, es true Vale, estoy perfecto ahora ya Vale, hay que ir para allá Kilómetro y medio Bueno, igual esperamos a cagar de día, ¿no? Pero planta ya, plantado, coño Lo he plantado Lo he replantado Recargar el bioracto Me estáis pidiendo demasiado Por culo No paráis de pedir, coño Parecéis mi novia, tío Espero que se haga de día, ¿eh? En el viaje para allá Qué bonito, tío Me siento súper tranquilo con el sonar Te lo juro Me hace sentir súper tranquilo Qué guapo está, tío Vale, pues tendré que construir El otro submarino ese ¿Y qué tiene de especial el otro? ¿Qué tiene de especial el otro submarino, tío? Bueno, se va a hacer de día o algún esquema Es gigante En el Cyclops puedes aparcar el Seamoth Ostias O sea Es una base móvil, ¿no? Básicamente ¿Qué es esa criatura? Ay, ¿eso qué es? Épale Ay, ay Un momento Que hay dos No es Leviatán Coño Pues es súper grande, ¿eh? ¿Es mala? ¿Es mala? Ampergila 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 Detecting volcanic activity And several unusual Electromagnetic signatures En la región Exercice Caution En el camino En el camino En el camino Puta Eh, tengo que reparar, ¿eh? Bueno No soy un médico de verdad Sé lo que hice en mi identificación Pero nunca lo he sido Falsifiqué los exámenes Mierda De medicina ¿Qué necesita saber un médico actualmente sobre recolocar reticulaciones? ¿Cuándo fue la última vez que un gran cirujano abrió a alguien? Para eso están los robots Los médicos de estos tiempos leen diagnósticos de los análisis de los ordenadores Para eso estoy perfectamente cualificado ¿Pero de qué sirve si no estoy conectado a la red principal? Estoy sangrando Tengo pústulas verdes que brillan en las manos Me hice un autoanálisis y dice que tengo irritación cutánea La única cosa que estudié en la escuela médica Fue como mentir convincentemente ¿Qué demonios sé sobre cómo tratar una enfermedad alienígena? Creo que voy a morir aquí Y murió aquí, ¿no? Mira, hay un mineral ahí Quita, ahí, polla ¿Qué es esto? Ah, es sal Vale Loco, 55 de vida la máquina esta Vale, pues ya estaría, ¿no? Gente, ya estaría Ya exploré todo ¿Hay algún plano por aquí? Coño, cabrón Es verdad A mí los bichos no me hacen mucho, ¿eh? Es que los bichos huyen de mí, realmente Porque yo voy a por ellos, ¿sabes? En lugar de esperar que ellos vengan a por mí Yo voy a por ellos, tío Están muy guapas las anguilas estas Muy guapas Toma Tienes que hacer para que aguante más la nave, sí Nada, pero ya vamos para casa, ¿vale? Voy para casa y allí Bueno, voy a poner a cargarlo No sé qué, no sé cuánto Y tendré que hacer el refuerzo El blindaje Y me haré el brown ese Bum, espabila, loco I'm drowning in the night Shads, tu último mensaje Me sale como que no tienes Ni mod Ni prime Ni sub No sé si me pasa solo a mí Yo correría Porque ibas a correr Me ataca El pacífico ese Si le pego Jeje, pleb Menuda pleb Que buen juego, ¿eh? Qué buen juego, chavales Qué buen juego Espérate, vamos a repararlo Esto lo dejo por aquí ¿Qué tengo aquí? Vale Y aquí Formas de vida indígena Carnívoros Ampergila Muy guapa, ¿eh? Púas eléctricas Mandíbulas Evitar o incapacitar Carmesia Es una planta común adaptable a multitud de entornos diferentes Y una parte esencial de la dieta de muchos herbívoros pequeños Ahí va ¿Radio? No hay nadie en la radio Vale, guardar Pues... Podemos construir ¿Cómo la construyo, loco? Aquí no, evidentemente Vale Vale, tenía un par de baterías Ahí está Vale ¿Dónde construyo la...? Ah, era aquí Espérate, un momento ¿Qué tengo aquí? Voy a coger esto ¿Qué me queda aquí? Otro deslizado Tubos ¿Quieres cogerlo, coño? Vale Es grande, ¿eh? El Leviatán Pacífico es grande, tío Parece que no Pero es grande el cabronazo Míralo Qué bonito es este videojuego Me cago en la puta Madre de mi palio Vale Entonces, ¿tenemos que hacernos, entonces? ¿El Cyclops o el Prawn, chicos? Traje mecánico super molón Diseñado para ir a pie por entornos difíciles Es más pequeño de todas las formas de vida que voy a hacer Leviatán Sí, verdad No construyes ningún vehículo sobre tu base que la rompes Cohete de escape Neptuno ¿Cómo que rompo? ¿Cómo va a romper la base un vehículo aquí arriba, coño? O sea, si pongo un vehículo aquí, ¿cómo va a romper la base de abajo? ¡Andy! ¡Andy! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? No me sale ningún mensaje tuyo, eh, Andy No me sale ningún mensaje Muchísimas gracias, bonita, por esos 10 meses Vale, hagamos el Prawn No me sale ningún mensaje tuyo, Andy Ahora A ver I'm blind Tendré que llevar con el Cyclops Tengo que llevar Entonces tengo que hacerme los dos, ¿no? O sea, tengo que hacerme el Cyclops Para poder llevar dentro el Prawn Bueno, para Ahora termino yo de leer esto Pues tengo que hacerme ambos, tío Buah, pero esto lo voy a dejar ya por otro momento, eh Chicos, es súper tarde El problema es para sacarlo a un sitio y usarlo ahí Claro, tiene sentido Vale, voy a guardar aquí Mis panicas Me marcho, eh A ver si puedo leer lo que me va a escribir Andy Que no sé qué le ocurre Mis panas Me marcho, eh Estoy agotadísimo ¿Cuánto llevamos? Siete horas y media, casi Me lo pasa muy bien Seguimos Seguimos el lunes, supongo ¿No? Porque mañana no hago stream El domingo Lo tengo que hacer en YouTube Tendrá que ser el lunes Así que nada Muy buenas noches Gracias por acompañarme Otro día más Que estéis bien Un beso Buenas noches Chaito El lunes El domingo en YouTube Y el lunes Eh, aquí Chao No ponen la otro Que queda todo fachero Buenas noches, chicos Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.